Hola, ¿cómo están? Yo soy Jan, bienvenidos a este canal. Ya saben que este canal es su casa, mi canal es su canal. Y sean bienvenidos siempre. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y que conozcas este contenido porque sé que te va a gustar. Y ya saben que somos algo random, así que te invito a pasar. Así que vamos a comenzar. Hoy traemos un perfume que la verdad dije lo necesito, lo quiero probar, lo quiero tener porque tan hermoso es que visualmente me enamoró. Y estamos hablando de Máxima de la línea Avon, que es un perfume que en lo personal dije que hermoso y detallado perfume es. Tanto en la caja que está divina, así que este abriendo perfume va a ser muy interesante porque les voy a traer, aparte de lo que yo opino de este perfume, pues obviamente un interesante punto de vista en el cual le traigo mucho, mucho interés a este perfume. Así que vamos a destaparlo y vamos a comenzar. El perfume, como ven, ya viene totalmente sellado. Vamos a destaparlo porque les vuelvo a repetir, fue algo que dije, lo quiero probar. Vamos a ver qué tal viene este perfumito. Así que vamos a abrirlo. Perfecto. Ya vamos a hacer nuestras primeras impresiones y el abriendo perfumes. Y viene de esta manera. Voy a abrir la cajita. Me gusta cómo viene la adición del empaque porque es como dorado, pero un dorado así degradado y es muy bonito y muy misterioso. Muy así como la onda tipo el tiempo así como de Hércules, la onda griega y todo eso. Me voy al asunto y en efecto es un perfume bastante bello, bello, bello. Vean cómo viene. Y aparte su presentación es tan divina, muy bonito. La verdad que es un perfumito que no me arrepiento haber comprado, de tener entre la línea de los perfumes. Vamos a destaparlo y vamos a conocer el aroma, a ver qué tal viene. Huele levemente obviamente en la tapita ya que no viene totalmente el olor. La tapa es totalmente plástica, no es metal, pero el diseño es tan bonito que me llama muchísimo la atención. Y dije, me gustó mucho este perfume. Es uno de los que, como les dije hace un momento, visualmente te atrapa y no me equivoqué. Así que vamos a destapar, vamos a olerlo más que nada y ahora les voy a decir qué tal. Definitivamente no es un perfume que sea molesto, no es alcoholoso para nada. Tiene bien marcadas las notas en él, pero... Huele muy rico. Siento que este perfume lo he sentido en otra línea, no exactamente, no sabría decirles exactamente cuál línea, pero siento que este olor lo he tenido en otra edición de otras marcas. Pero el secar es una magia tan rica este perfume. Me gusta porque trae... Este perfume trae néctar y yasmín, lo cual conjugan bastante bien en su papel de atomizarte, de desarrollarse en tu piel. Es bastante rico, la verdad. Y es de la familia floral, muy exquisito, muy elegante, en el cual te sientes como que vas a llegar a marcar prácticamente tu personalidad. Muy bueno, la verdad, en cuestiones de presentación, en cuestiones de aroma, en cuestiones de aplicación en la piel, viene bastante bueno. Huele delicioso. Se los garantizo que es un perfume muy rico. No sabría decirles exactamente la estela en él en cuestiones de duraciones, porque como les voy a mencionar, es primera vez que lo estamos destapando y obviamente les voy a traer la información en Facebook referente a su duración, pero es impresionante el... Cómo marca el olor en tu piel. Ay, es sumamente rico, es exquisito. Me gusta cómo se aplica, cómo se desenvuelve. Esa sensación tan rica y fresca en tu piel, la verdad. Es un perfume muy elegante e innovador, al menos en mí. Como les menciono, siento como que lo he sentido en algún otro lado, pero la diferencia es que en él encuentras ese que te envuelve, como que sientes que dices, mmm, lo quiero tener siempre puesto y es un buen perfumito, me gustó. Creo que este perfume me ha cautivado totalmente. Les voy a dar un 9. 9, porque no les puedo decir un 10 cerrados por la duración. Obviamente les estaré trayendo más adelante referente a un top de duraciones en cuestiones de este perfume. Y es sumamente delicioso. Y más que nada, la presentación es una hermosura de perfume. Precioso, precioso, precioso. Precioso, más que hermoso, creo que es uno de los que va a complementar entre mis decoraciones visuales en perfumería en mi estante. Definitivamente él está allí. Así que espero les haya gustado esta primera impresión abriendo perfume y pequeña reseñita que les traje en este perfumito. Ya más adelante les voy a estar hablando sobre él. Yo saben que yo hago tops donde los cuales incluyo comparativas y les doy más información referente a este perfume. Así que vamos a ver qué tal. Se va desenvolviendo durante el tiempo, durante el día, durante esas mis actividades y ya les voy a traer mi opinión. Si no, me sigues por Facebook, te invito en la cajita de información. Te voy a dejar el link para que vayas directamente al grupo donde tú puedes expresarte totalmente y mandarme tus opiniones. Y ahí voy a estar para contestarte. Cualquier duda o sugerencia los veo aquí abajito en los comentarios. Les contesto tarde, pero seguro que saben que yo soy Yankee, mi canal y su canal, mi casa y su casa, sean siempre bienvenidos. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos y bendiciones. Bye.